En Perú, donde también hubo manifestaciones para despedir al presidente Hugo Chávez, la siguiente historia nos llega desde nuestra corresponsalía, la corresponsalía TELESUR, allá en Lima. Cientos de ciudadanos de a pie llegaron hasta la Embajada de Venezuela en Lima para expresar sus condolencias. Sinceramente me siento con el corazón partido, como se dice, pero decirle a todos mis amigos venezolanos que tengan fe que la semilla que él sembró, yo creo que va por buen camino. Hemos tenido una gran pérdida de ese gran hombre que ha hecho tanto por su pueblo en tan solo 14 años, cosa que no hicieron todos los gobiernos anteriores. El espíritu de Chávez siempre estará con el pueblo peruano y con los venezolanos, porque en la realidad ha hecho mucho por América Latina y el Caribe. Hugo Chávez y Chica Guevara no han muerto, siguen vivos hasta la liberación de América Latina. Más allá de políticos, intelectuales y embajadores, también estuvieron presentes seguidores y beneficiados de la revolución bolivariana. Estamos profundamente agradecidos, no solamente del comandante Chávez, sino de su pueblo. Ofreció hacer justicia social y la hizo. Le dio a los pobres de Venezuela alimentación, educación, territorio libre del analfabetismo, viviendas populares, alimentación para los niños desnutridos y defensa de la soberanía nacional frente al imperio. Esa consecuencia de Hugo Chávez es un ejemplo para el Perú y para todos los países del mundo. En esta sede venezolana se han llenado hasta el momento 20 libros de actas con sentimientos de amor y agradecimiento al comandante presidente Hugo Chávez Frías y al pueblo venezolano. Verónica Insausti, Telesur, Perú.